¡Gracias! Mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Dios, en tu mansión yo te veré y ganado feliz siempre. Tu mano va a tener la corazón y ser tan gris, mis pasos cada cual se da, los amelados son por ti, en tu mansión yo te veré y ganado feliz siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!